La misión divina del Mesías Si pudiera tocar su manto sería sanada El Señor lo ha ungido para proclamar buenas nuevas a los mansos Y sanar corazones heridos Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de Paz Padre eterno Dice la palabra de Dios ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Dice la palabra de Dios Su reino no tendrá fin Los gobernantes Por más que quieran Alargarse en sus gobiernos Y estar un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años Terminan Podemos tener elecciones y cambian las autoridades Los dictadores tratan de perpetuarse en la autoridad Pero terminan Terminan Todos los reyes tienen fin Pero el reino de Cristo no tiene fin Es un reino inconmovible Es un reino eterno Y Él es el Señor De este reino eterno Está la posibilidad Para tu vida Como estuvo para mi vida De aceptar Para pertenecer a este reino De ser Hijo de Dios Y ser un Siervo de Jesucristo Y recibirle en tu corazón Y pertenecer a este reino Que no tendrá fin Por los siglos de los siglos Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Las naciones caen Los imperios caen Los reyes caen Los presidentes caen Pero Cristo vive para siempre Y es el Rey eterno Lo recibirás en tu corazón Aceptarás su autoridad Pero aparte su bendición Siendo hijo de Dios Recibilo en tu corazón Que Dios te bendiga